Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. El día de hoy he descubierto una gran cantidad de información sobre la siguiente temporada 4 de Fortnite y estoy seguro que valdrá quedarse hasta el final de este video. Pero no sin antes decirte algo muy importante sobre un mapa de modo creativo que acabo de descubrir. Chicos, acabo de descubrir un nuevo mapa de Fortnite en modo creativo que puedes jugar tú solo o con amigos y que quiero compartir con todos ustedes. Simplemente vayan a la descripción de este video, copien el código del mapa y colóquenlo aquí. Después, al entrar al mapa, te darás cuenta que tiene temática del salvaje oeste, donde tendrás que luchar contra los demás jugadores para ganar el torneo. Eso sí, el combate es uno contra uno y tendrás que ir avanzando entre cada ronda para poder ser el ganador de un torneo de 16 jugadores. Este mapa me gustó mucho porque sirve para practicar si eres una persona a la que le gusta jugar Fortnite sin construcción. Además, si eres de las primeras mil personas que se unan a su servidor de Discord, podrás tener acceso antes que todos para probar mapas exclusivos de modo creativo que nadie más haya jugado. Así que ya saben, únanse a este mapa usando el código de la isla que les dejaré en la descripción y tendrán la oportunidad de poder jugar conmigo durante todo el transcurso del día de hoy. Bien chicos, les tengo una gran noticia que estoy seguro que a la mayoría de aquí les va a encantar. ¿Y por qué? Te preguntarás. Por el mero hecho de que tengo nueva información actualizada de que la nueva skin de Elder Scrolls al parecer sí será gratuita para todo el mundo. Sí, así como lo oyes, pero para los que no sepan de qué estoy hablando, hay un videojuego llamado Elder Scrolls y que seguramente muchos de aquí reconocerán. Pues haz de cuenta que este videojuego, uno de sus personajes principales es este tipo que estás viendo aquí en el mero centro de estos tres personajes. Pues bueno, desde hace varias semanas se estaba hablando de una filtración de que este personaje llegaría a Fortnite. Pero lo misterioso de todo es que este personaje en los archivos del juego no tenía ningún código, comando o etiqueta que dijera que esta skin iba a llegar a la tienda de Fortnite y que costaría pavos o que costaría dinero. Simplemente era una skin en el que no se sabía cuándo iba a llegar, cómo iba a llegar y a través de qué manera podríamos conseguirla. Pues bueno, con el paso de los días, muchos filtradores empezaron a decir que muy probablemente esta skin se iba a poder conseguir siempre y cuando compraras una oferta de Elder Scrolls que estaría disponible en los próximos días. Pero hoy por hoy se acaba de revelar que al parecer eso no será del todo cierto y que al parecer será gratuito para todo el mundo. Pero déjame te digo un poco más de información para que puedas entenderme del cómo y cuándo podremos conseguir esta skin. Por lo que se ha filtrado hasta este momento, si la información llegara a cambiar en los próximos días se las haré saber en un siguiente video, pero por lo que se sabe hasta este preciso momento que yo me encuentro grabando este video, al parecer el videojuego de Elder Scrolls llegará a la Epic Games Store completamente gratis a partir del día 20 de julio. Es decir, de aquí a cuatro días más y se encontrará completamente gratis durante el periodo de una semana entera. Como ya sabrán, no es ninguna novedad que Fortnite regale videojuegos muy famosos para todo el mundo, ya que en el pasado ha ocurrido lo mismo como por ejemplo con el videojuego de GTA V, que no sé quién de aquí se acordará, pero GTA V estuvo gratis durante un tiempo a través del launcher de Epic Games Store. Entonces, al parecer la empresa creadora de Fortnite volverá a repetir esta fórmula haciendo que Elder Scrolls sea gratuito a partir del día 20 de julio, pero hay un filtrador que es bastante confiable y que en el pasado ha dicho filtraciones bastante certeras, que se han terminado cumpliendo por supuesto, y él nos dice que le han informado que al parecer cuando tú reclames este videojuego gratuito a través de la Epic Games Store desde el día 20 hasta el día 27, al tú hacerlo conseguirás esta skin de Elder Scrolls, su pico y su envoltorio completamente gratis en tu casillero de Fortnite. Sí, así como lo oyes, al parecer la nueva información dice que esta skin se podrá conseguir gratis para todos aquellos que reclamen el videojuego de Elder Scrolls gratuito a través de la tienda de Epic Games. Cabe recalcar que esto todavía no es 100% seguro y tendremos que esperar a los próximos días para ver si Fortnite confirma esta misma filtración o si todo es una farsa, pero yo creo que será cierto chicos. ¿Y por qué yo creo esto? Muy simple, porque en el pasado Fortnite ya ha regalado skins para todos aquellos que las reclamen a través del launcher de la Epic Games Store. Entonces no dudo que por fin Fortnite vaya a ser esto mismo, pero con una skin que pertenezca a una colaboración. Eso sí, todavía no se sabe tampoco si esta skin se podrá conseguir solamente para los que tienen el launcher de la Epic Games Store, que para los que no sepan, este launcher solamente se puede conseguir a través de PC y creo que dispositivos móviles. Pero eso sí, no estoy muy seguro. Así que chicos, ¿ustedes qué opinan de esta nueva información? ¿Creen que la skin de Elder Scrolls sí vaya a ser gratis para todo el mundo en los próximos días? ¿O crees que simplemente esto es un sueño guajiro que todo mundo quiere pero que al final no se va a cumplir? Comenta tu opinión acá abajito en la sección de los comentarios. Bien, ahora sí vamos a empezar a hablar sobre la temporada 4 de Fortnite capítulo 4. Para los que no sepan, ya está confirmado que este capítulo en total tendrá 5 temporadas. Sí, así como lo oyes, la temporada 4 será la penúltima de este capítulo. En un principio se había filtrado que al parecer solamente iban a ser 4 temporadas y que la siguiente temporada sería la última de todas, pero no, ya se ha confirmado que esto simplemente era una equivocación de cálculos y que al final en total tendremos 5 temporadas en este capítulo 4. Ahora, algo que me gustaría recordarles a todos ustedes es que se ha filtrado que durante todo este capítulo 4 solamente tendremos un evento en vivo. Sí, así como lo oyes, esto nunca había ocurrido en la historia de Fortnite que durante un capítulo tuviéramos solamente un evento, pero de hecho se ha descubierto nueva información acerca de ese evento, como por ejemplo, cuándo será y más o menos de qué consistirá. Sí, tal cual y como lo acabo de decir, resulta ser con que la fecha oficial del evento final de este capítulo que dará paso a la nueva temporada de Fortnite capítulo 5, debería de comenzar a partir del día 2 de diciembre. Y para los que no sepan, según las recientes filtraciones, el día 5 de diciembre comienza el nuevo capítulo 5. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al parecer cuando ocurra el evento el día 2 de diciembre, estaremos con un mantenimiento de Fortnite durante aproximadamente 3 días. Sí, así como lo oyes, 3 días sin poder jugar Fortnite, echarnos unas partiditas o tan siquiera jugar en el modo creativo, porque eso no se podrá, ya que al parecer tendremos como una especie de etapa de mantenimiento que durará aproximadamente 3 días. Pero además de eso, también las recientes filtraciones nos dicen que al parecer durante este evento tendrá gran participación la Doctora Sloane. No sabemos si su participación será para hacer el mal o para hacer el bien, pero se cree que gracias a ella es que tendremos un nuevo capítulo 5. Pero no sabemos si este capítulo 5 será un desastre en cuanto al mapa, la isla y la realidad, o si será algo positivo y la Doctora Sloane con el paso de los meses o de las temporadas que faltan para que comience el capítulo 5, se irá redimiendo y volviéndose buena participando de nuestro lado. Ojalá que sí, pero eso aún no está confirmado. Ahora, una de las cositas que se acaban de filtrar de la temporada 4 es que al parecer sí tendremos un volcán para la siguiente temporada. Y esto debido a que hay varias cositas ocultas en el actual pase de batalla que seguramente no mucha gente se ha percatado de ellas. En primer lugar, cabe mencionar que normalmente cuando va a comenzar algo muy importante para una futura temporada, Fortnite suele darnos pequeños teasers en los cosméticos del pase de batalla. Por ejemplo, cuando salió la Reina del Cubo en el capítulo 2, había una descripción en alguno de sus ítems de que esa era la última realidad, de que ha destruido varias realidades y que inclusive esta otra realidad no sería la excepción y bla 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 bla. Pero básicamente este era un teaser que nos daba a entender que el capítulo 3 estaba por comenzar. Y lo mismo ocurrió con la llegada de la Heraldo. Cuando la Heraldo llegó a la isla, en el pase de batalla donde ella aparecía, tenían sus cosméticos una descripción de que también se aproximaba el fin de todo, que ella lo consumía todo y que, en pocas palabras, la actual isla de Fortnite estaba corriendo grave peligro. Y dicho y hecho, esto se ha terminado cumpliendo, nuestra isla de Fortnite capítulo 3 se destruyó por completo y hoy por hoy tenemos una nueva isla. Pues básicamente, en el actual pase de batalla podemos encontrar tres ítems que no tienen nada que ver con la temática de esta temporada. En primer lugar, podemos encontrar este pico, que seguramente ya muchos de aquí tendrán, si es que tienes el pase de batalla. Pero básicamente, este pico tiene como temática de lava y de fuego, lo cual ahí empieza lo raro, porque hoy por hoy no tenemos nada de eso en la isla. Aparte de eso, están otros dos cosméticos, donde uno de ellos es el emoji de un volcán haciendo erupción, lo cual no tiene sentido porque actualmente no tenemos ningún volcán, pero es verdad también y es algo muy importante que seguramente muchos de aquí no sabrán, es que desde la anterior temporada se había filtrado que para esa temporada tendríamos un volcán. Al parecer, esto se retrasó y el volcán llegará hasta la temporada 4, es decir, la siguiente temporada que está por comenzar durante el mes de agosto. Que en pocas palabras, ya nos queda más o menos un mes para el estreno de la siguiente temporada. Pero por si fuera poco, también tenemos una estela que luce tal que así, que se supone que tiene temática de lava, de magma, del fuego, pero hoy por hoy, lo repito una vez más, no tenemos nada que ver en el actual mapa de Fortnite temporada 3. Entonces, no cabe duda de que Fortnite nos está avisando de que para la temporada 4, quién sabe cómo, tendremos la temática de un volcán. De hecho, en el anterior video que subí hace un par de días atrás, te mostré que hay una filtración de que el próximo punto cero de Fortnite será una esfera de magma, que al parecer, esta esfera de magma es la que se encuentra cubierta por un gran metal en el bioma de jungla, que seguramente ya muchos de aquí habrán visto. Por eso es que cuando tú te acercas a ese lugar, se logra escuchar una gran cantidad de energía constantemente. ¿Por qué? Porque posiblemente se trate de una esfera de magma que tenga un poder muy similar al punto cero. Entonces, como ya sabemos todos, la doctora Sloan en esta temporada hará todo lo posible por romper esa cúpula de metal y así liberar esta esfera de energía que se encuentra oculta en el bioma de jungla. Y en caso de que esta cúpula de metal termine mostrándonos una especie de punto cero, ya sea de lava o normal, existe mucha probabilidad de que en la isla termine apareciendo un volcán gracias a esta esfera de magma. Pero en pocas palabras, está casi confirmado en un 80 o 90% de probabilidades de que para la temporada 4 tengamos un volcán enorme en toda la isla. Ya que para los que no sepan, en los archivos del juego, actualmente se puede encontrar que habrá un bioma de volcán, magma y lava por todos lados, pero además de eso también se ha filtrado que habrá un bioma de desierto. Entonces yo lo que creo es que a lo mejor para la temporada 4 va a llegar el volcán, el fuego, la magma y todo eso. Pero para la temporada 5, que será la última temporada de este capítulo, llegará un bioma de desierto. Es lo que yo creo, es lo que se ha podido filtrar y es lo que más sentido me hace a mí. Así que aquí les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes tienen alguna teoría o una opinión? ¿Creen que para la temporada 4 sí vaya a llegar un volcán? Y si no lo creen, entonces coméntenme acá abajito por qué creen que en el pase de batalla actualmente tenemos cosméticos que hacen referencia a un volcán y a la lava. Estaré muy atento a sus teorías para ver si así en un futuro video yo las menciono para que todos ustedes se enteren de que Fortnite está escondiendo muchos secretos que seguramente la gran mayoría no nos hemos percatado. Créanme, muchas veces gracias a sus teorías es que yo me doy cuenta de muchas cosas que tienen sentido y que luego termino comentándolas en futuros videos. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre el tema del tráiler de la temporada 4 y inclusive ciertas filtraciones del siguiente capítulo. Para los que no sepan, ya desde hace varias semanas atrás se filtró que al comienzo del capítulo 5 no te sabría decir exactamente en qué día o qué mes pero por ahí se cree que sería a principios de enero del siguiente año habrá una colaboración de Marvel por Fortnite en la cual habrán nuevos cómics que nos contarán una historia de fondo entre distintos personajes de Fortnite con distintos personajes de Marvel y obviamente se sabe que en esta colaboración habrán cosméticos y que alguno de ellos serán una que otra skin que se podrán conseguir gratis consiguiendo estos cómics. El caso es que no sé quién de aquí recordará que en la última historia que Forré nos contó con una colaboración de Marvel a través de unos cómics fue cuando vimos la última aparición de la fundación. Ese personaje que hasta la fecha se sabe que es bueno y que es el actual líder de los 7 que hoy en día ya no quedan 7 ya quedan menos pero básicamente la fundación apareció por última vez o se le vio por última vez a través de esta serie de cómics de Fortnite por Marvel que ocurrieron creo que ya hace un año. El caso, yo tengo una teoría de que a lo mejor como en el siguiente capítulo comenzará una nueva colaboración contándonos otra historia de Fortnite con personajes de Marvel y de Fortnite juntos por tercera vez creo yo que para el capítulo 5 va a regresar la fundación. No sabemos cómo, no sabemos exactamente qué tendrá que pasar para que eso suceda pero al parecer todas las filtraciones parecen apuntar a esto. La fundación va a regresar en el capítulo 5 y no lo veremos en todo el capítulo 4 por desgracia. Así que en este capítulo veremos a la doctora Sloane hacer de las suyas y seguramente para el capítulo 5 la fundación junto con varios de los miembros de los 7 regresar para detener a la doctora Sloane. Así que una vez sabiendo esto qué opinan yo me quedo con cara de wow y me gustaría que ustedes opinen sobre si creen que esto que les acabo de decir también tiene sentido o no. Una vez más muchas gracias por ver este video les agradezco muchísimo por estar aquí y les mando un fuerte abrazo. Así que un saludito y nos vemos hasta el siguiente videíto. Bye bye.